¿Qué poseo hoy que no recibí de ti? ¿Y qué misterio se aclaró sin tu explicación? ¿Qué verdad hablé sin antes venir de ti? ¿Qué obras buenas realicé que no ordenaste tú? Toda fuerza en mí, si algo bueno hay Es por causa de tu vida en mí Todo lo que soy y lo que haga aquí Te doy la gloria a ti ¿Cómo expresaré mi amor y mi gratitud? Pues lo que soy y espero ser Todo depende en ti ¿Dónde estarías, Señor, si no por tu salvación? Lo bueno que disfruto aquí Lo debo solo a ti Toda fuerza en mí, si algo bueno hay Es por causa de tu vida en mí Todo lo que soy y lo que haga aquí Te doy la gloria a ti Desde el obedecer al oír tus palabras Hasta el expresar tu amor Todo es un don del Espíritu Santo Que nos da el Señor Toda fuerza en mí, si algo bueno hay Es por causa de tu vida en mí Todo lo que soy y lo que haga aquí Te doy la gloria a ti Te doy la gloria a ti Te doy la gloria a ti Toda fuerza en mí Gracias por ver el video